Si te gusta este video, recuerda darle me gusta, suscribirte a este canal de YouTube, y si Dios quiere, nos veremos en el próximo video. Santa Teresita del Niño Jesús Segunda parte Vida religiosa Postulantado El Carmelo en el que entró Teresa, tenía una santa, la madre Genoveva, y tenía una enferma psicológica, la madre María de Gonzaga. Las demás hermanas se debatían entre la mediocridad y su deseo de ser santas, exceptuando a la madre María de Gonzaga, a las hermanas de Teresa, y quizás a dos o tres más, el resto era de muy poca cultura. En total eran 26 religiosas, con una media de 47 años. El monasterio era pequeño, y había sido construido 50 años atrás, pero, aunque pobre, estaba en buenas condiciones. El problema era el estado anímico de la comunidad. Refiere en el proceso Sor María Magdalena del Santísimo Sacramento. Cuando yo entré al Carmelo de Licio, encontré la comunidad en un estado que me decepcionó. Yo creía que todas las carmelitas eran santas, pero, poco a poco, me di cuenta que en ese tiempo, la mayoría de las religiosas eran muy imperfectas, sobre todo en cuanto al silencio y la caridad mutua, pues había entre ellas muchas divisiones lamentables. En este ambiente poco edificante, Sor Teresa no cometía ni la más mínima falta. No sólo no imitaba a las imperfectas, sino que era muy diferente incluso a las más edificantes. Yo la observaba en todo, en el lavado, en los trabajos comunes, en la recreación. Incluso traté alguna vez de ponerla a prueba, pero no pude encontrarle ninguna falta. Yo la encontraba demasiado perfecta, y huía de ella, pero ella me demostraba mucha bondad. Cuando yo sufría, ella se les ingeniaba para alegrarme, y trataba de hacerme siempre el bien con mucha discreción. Entre las religiosas, cerca de la mitad, decían que era una muy buena religiosa, dulce, que no sufría nada, y cuya vida era insignificante. El resto de la comunidad se mostraba desfavorable, y decían que era mimada por sus hermanas, sin manifestar ningún reproche concreto. En el reglamento de la comunidad, se establecía seis horas de oración en el coro, siete horas de sueño, cinco de trabajo normal, confección de hostias, imágenes, costura, ajuares, lavandería. Después de las comidas, había una hora de recreación en común, donde se podía hablar. El alimento era suficiente, pero no comían carne más que las enfermas. En total, pasaba muchas horas de silencio en las celdas, trabajando, leyendo o en oración, pero muchas no cumplían con el silencio, y había divisiones entre unas y otras, con la consecuente falta de caridad. Teresa era un ejemplo para todas. Teresa estuvo de postulante, desde el 9 de abril de 1888, hasta el 10 de enero de 1889. Dos meses después de su entrada, vino al convento el padre jesuita, Almiró Pichó, y dice Teresa, Mi entrevista con el buen padre, fue para mí un consuelo muy grande, hice una confesión general, como nunca la había hecho. Al final, el padre me dijo estas palabras, las más consoladoras que jamás han sonado en los oídos de mi alma. En presencia de Dios, de la Santísima Virgen y de todos los santos, declaro que nunca habéis cometido ni un solo pecado mortal. Luego añadió, Agradeced a Dios lo que hace por vos, pues si os abandonase, en lugar de ser un pequeño ángel, llegaríais a ser un pequeño demonio. En sus ratos libres, le gustaba adornar con flores la imagen del niño Jesús, cuyo cuidado le habían encomendado. En el tiempo de Navidad, se sentía feliz de adornar el pesebre y componía poesías para el niño Jesús, que después recitaba ante las hermanas con mucha ternura y amor. Durante el postulantado, se le encargó del surcido de la ropa, barrer el claustro y las escaleras, y trabajar un rato por las tardes en el jardín. En su celda solo tenía una cama con una manta, una banqueta, una lámpara de aceite, un reloj de arena, y una cruz de madera sin Cristo en la pared. Pero ella se sentía en el cielo, especialmente en sus horas de oración, a solas con Jesús. Toma de hábito El 10 de enero de 1889, con la toma de hábito, comenzaba el año de noviciado. Para ese día, había deseado que la naturaleza estuviera ataviada de blanco como ella iba a estar, ya que durante el postulantado, vestía una túnica azul con una esclavina negra, y un gorrito oscuro para recoger su abundante cabellera rubia. Jugar en la nieve había sido una de sus alegrías de niña. Le encantaba ver los campos cubiertos de nieve en el invierno, y Jesús quiso darle gusto a su pequeña prometida. Ella lo describe así. La víspera de este hermoso día, miraba yo tristemente el cielo gris, del que, de vez en cuando, se desprendía una lluvia fina, y la temperatura era tan suave, que ya no esperaba la nieve. A la mañana siguiente, el cielo no había cambiado. Sin embargo, la fiesta resultó encantadora, y la más bella y encantadora flor, fue mi rey querido. Nunca había estado tan guapo y tan digno. Fue la admiración de todo el mundo. Aquel día fue su triunfo, su última fiesta aquí abajo. Había dado todas sus hijas a Dios, pues, habiéndole confiado Selina su vocación, él había llorado de alegría, y había ido juntamente con ella a dar gracias a aquel que le hacía el honor de tomar a todas sus hijas. Al final de la ceremonia, Monseñor entonó el tedium. Un sacerdote trató de advertirle que aquel cántico no se cantaba más que en las profesiones, pero el impulso estaba dado, y el himno de acción de gracias se cantó entero. ¿No había de ser completa aquella fiesta? ¿Si en ella se resumían todas las demás? Después, de haber abrazado por última vez a mi amado rey, volví a entrar en clausura. Lo primero que vi al entrar en el claustro, fue a mi rosado niño Jesús, sonriéndome en medio de flores y de luces, e inmediatamente después mi mirada se posó sobre copos de nieve. El patio estaba de blanco como yo. ¡Qué delicadeza la de Jesús! Cumpliendo los deseos de su pequeña prometida, le daba nieve. ¿Qué mortal, por poderoso que sea, puede hacer nieve del cielo para complacer a su amada? Otro deseo que le cumplió Jesús fue el de tener muchas flores. Nos dice, Sabéis, madre mía querida, cuánto me gustan las flores. Al hacerme prisionera a los quince años, renuncié para siempre a la dicha de correr por los campos esmaltados de tesoros primaverales. Pues bien, nunca he tenido más flores que desde que entré en el Carmelo. Es costumbre que los desposados ofrezcan con frecuencia ramilletes de flores a sus prometidas. Jesús no lo echó en el olvido. Me envió a montones, cabillas de asianos, margaritas gigantes, amapolas, etc. En una palabra, las flores que más me gustan. Hasta había una pequeña flor llamada la neguilla de los trigos, que no había vuelto a encontrar desde que estábamos en Lysiu. Deseaba mucho volver a ver esta flor de mi infancia, que yo había acogido en los campos de Alonso. Y fue precisamente en el Carmelo donde la florecilla vino a sonreírme y a demostrarme que, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, Dios da el ciento por uno ya en esta vida a las almas que por su amor lo han abandonado todo. Cuántas alegrías y regalos le concedió su divino Esposo. No en vano se ha dicho siempre que los santos son las personas más felices del mundo. Vale la pena entregarse totalmente a Dios. Él no se deja ganar en generosidad y nos recompensará con millones de gracias y alegrías celestiales. Para seguir a Jesús y no equivocarse, Teresa seguía el camino de la obediencia y estudiaba la regla y constituciones de su orden. A la obediencia la llamaba su brújula infalible. Le escribía a la madre María de Gonzaga, ¡Qué dulce es para mí fijar en vos la mirada para saber a dónde me llama Dios y volar rápidamente allí! En su autobiografía dice, Cuando el alma deja de mirar a la brújula infalible, cuando se aparta del camino que ella misma señala, bajo pretexto de cumplir la voluntad de Dios, Entonces, inmediatamente, el alma se extravía por caminos áridos, en los que pronto llega a faltarle el agua de la gracia. Después del año del noviciado, debía hacer sus votos definitivos el 11 de enero de 1890. Pero la madre María de Gonzaga, de acuerdo con Sor Inés, decidió postergar su compromiso definitivo con Jesús para el 8 de septiembre. El 28 de agosto, comenzó su retiro preparatorio de 10 días, en medio de una sequedad absoluta. En la noche del domingo 7 de septiembre, víspera de su consagración total, le entró la angustia, pensando que su vocación era falsa, y estaba engañando a todo el mundo. Ella misma lo relata. La víspera se levantó en mi alma, la mayor tempestad que había conocido hasta entonces en mi vida. Nunca me había venido al pensamiento, ni una sola duda acerca de mi vocación. Era necesario que pasase por esta prueba. Por la noche, haciendo el viacrucis, después de Maitines, se me metió en la cabeza que mi vocación era un sueño, una quimera. La vida del Carmelo me parecía muy bella, pero el demonio me inspiraba la seguridad de que no estaba hecha para mí, de que engañaría a las superioras, empeñándome en seguir un camino al que no estaba llamada. Mis tinieblas eran tan grandes que no veía ni comprendía más que una cosa. Yo no tenía vocación. ¡Ah! ¿Cómo describir la angustia de mi alma? Me parecía pensamiento absurdo que demuestra hasta qué punto era tentación del demonio, que si comunicaba mis temores a mi maestra, ésta me impediría pronunciar mis santos votos. No obstante, prefería cumplir la voluntad de Dios y volver al mundo, a quedarme en el Carmelo cumpliendo la mía. Hice, pues, salir del coro a mi maestra y llena de confusión le manifesté el estado de mi alma. Afortunadamente, ella vio más claro que yo y me tranquilizó por completo. Por lo demás, el acto de humildad que había hecho acababa de poner en fuga al demonio, el cual pensaba, tal vez, que no me atrevería a confesar mi tentación. Apenas terminé de hablar, mis dudas desaparecieron. Sin embargo, para completar mi acto de humildad, quise comunicar mi extraña tentación a nuestra madre y ella se contentó con echarse a reír. La mañana del 8 de septiembre me sentí inundada por un río de paz y con esa paz que supera todo sentimiento, pronuncié mis santos votos. Bodas con Jesús El 8 de septiembre, Teresa se unió para siempre a Jesús como esposa. Fue el día de sus bodas con Jesús. A pesar de no recibir gracias extraordinarias, tomó en serio su papel de esposa. Se sentía la esposa del Rey del Cielo. Su mayor deseo y su idea fija era hacer feliz a Jesús con los pequeños sacrificios y detalles de cada día. Todo lo hacía por amor a Él. Escribe Cuántas gracias pedí aquel día. Me sentía verdaderamente reina. Por eso me aproveché de mi título para libertar a los cautivos y obtener el favor del Rey para sus súbditos ingratos. Deseaba, en una palabra, libertar a todas las almas del purgatorio y convertir a los pecadores. Para ese día escribió la siguiente oración. Oh Jesús, divino Esposo mío, que nunca pierda yo la segunda vestidura de mi bautismo. Llévame antes de que cometa la más ligera falta voluntaria. Que no busque yo, ni encuentre, cosa fuera de ti. Que las criaturas no sean nada para mí, ni yo nada para ellas. Que tú, Jesús, lo seas todo. Que las cosas de la tierra no lleguen nunca a turbar mi alma. Que nada turbe mi paz. Jesús, no te pido más que la paz y también el amor, el amor infinito, sin otro límite que tú mismo. El amor cuyo centro no sea yo, sino tú, Jesús mío. Jesús, que muera mártir por ti, con el martirio del corazón o del cuerpo, o mejor, con los dos. Concédeme la gracia de cumplir mis votos en toda su perfección y hazme comprender lo que una esposa tuya debe ser. Haz que no sea yo nunca una carga para la comunidad, sino al contrario, que nadie se ocupe de mí, que me vea pisada y olvidada como un granito de arena tuyo, Jesús, que se cumpla en mí perfectamente tu voluntad, que consigue llegar al puesto que tú fuiste a prepararme. Haz, Jesús, que salve muchas almas, que ni una sola se condene hoy y que todas las almas del purgatorio sean liberadas. Jesús, perdóname si digo cosas que no debiera decir, solo quiero alegrarte y consolarte. 8 de septiembre de 1890. El día 24 de ese mes tuvo lugar la ceremonia de mi toma de velo. Fue un día velado por las lágrimas. Papá no estaba allí para bendecir a su reina. El padre, Pichó, estaba en el Canadá. Monseñor, que debía venir y comer en casa de nuestro tío, cayó enfermo y tampoco vino. En fin, todo fue tristeza y amargura. Sin embargo, la paz, siempre la paz, se hallaba en el fondo del cáliz. Ocho días después de mi toma de velo, se verificó el casamiento de Juana, mi prima. Me sería imposible deciros, madre mía querida, cuánto me instruyó su ejemplo acerca de las delicadezas que una esposa debe prodigar a su esposo. Escuchaba ávidamente todo lo que podía aprender a este respecto, pues no quería yo hacer menos por mi amado Jesús de lo que hacía Juana por Francis, una criatura muy perfecta, sin duda, pero criatura, al fin. Hasta me entretuve de componer una carta de invitación para compararla con la suya. He aquí los términos en que estaba concebida. El Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, soberano dominador del mundo y la gloriosísima Virgen María, reina de la corte celestial, tienen a bien participaros el casamiento de su augusto Jesús, rey de reyes y señor de señores, con la señorita Teresa Martín, ahora señora y princesa de los reinos aportados en dote por su divino esposo, a saber, la infancia de Jesús y su pasión, siendo sus títulos de nobleza del niño Jesús y de la santa faz. Al año siguiente de mi profesión, es decir, dos meses antes de la muerte de la madre Genoveva, recibí grandes gracias durante el retiro espiritual. Ordinariamente, los retiros predicados me resultan todavía más penosos que los que hago sola. Pero aquel año no fue así. Había hecho con mucho fervor una novena preparatoria, a pesar del presentimiento íntimo que tenía, pues me parecía que el predicador, dedicado más a los grandes pecadores que a las almas religiosas, no iba a ser capaz de comprenderme. Dios, queriendo demostrarme que sólo Él era el director de mi alma, se sirvió precisamente de este Padre, a quien solamente yo aprecié en la comunidad. Sufría por entonces grandes inquietudes interiores de toda clase, hasta llegar a preguntarme a veces si existía un cielo. Estaba dispuesta a callar acerca de mi estado interior por no saber cómo expresarme, pero apenas entré en el confesionario. Sentí que mi alma se dilataba. Después de haber pronunciado unas pocas palabras, fui comprendida de un modo maravilloso y hasta adivinada. Mi alma era como un libro abierto donde el Padre leía mejor que yo misma. Me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor, que me atraían tan fuertemente, pero por los que no me atrevía a navegar. Me dijo que mis faltas no desagradaban a Dios, que como representante suyo y en su nombre, me aseguraba que Dios estaba muy contento de mí. Oh, qué dicha experimenté al escuchar estas consoladoras palabras. Nunca había oído decir que las faltas pudiesen no desagradar a Dios. Esta seguridad me colmó de alegría y me hizo soportar pacientemente el destierro de la vida. En el fondo de mi corazón estaba convencida de que era así, pues Dios es más tierno que una madre. Sorteresa del niño Jesús y de la santa faz Así se quiso llamar Sorteresa y así firmaba sus cartas a partir de su toma de hábito. Amaba mucho el misterio de la Navidad y tenía mucha devoción a la pasión de Jesús. En Navidad adornaba especialmente el pesebre y manifestaba su amor a la imagen del niño Jesús poniéndole flores. Su hermana Celina Sorgenoveva afirma en el proceso el nombre de Teresa del niño Jesús se lo habían dado desde la edad de nueve años. Cuando manifestó sus deseos de ser carmelita solía hacer esta oración Oh niñito Jesús mi único tesoro me abandono a tus divinos caprichos no quiero otra alegría que la de hacerte sonreír imprime en mí tu gracia y tus virtudes infantiles a fin de que el día de mi nacimiento en el cielo los ángeles y los santos reconozcan en mí a tu pequeña esposa Teresa del niño Jesús por otra parte la sierva de Dios no podía separar los misterios de la pasión de los del pesebre por eso a su nombre de Teresa del niño Jesús añadió el de la santa faz en casullas y estampas pintó la santa faz compuso para sus novicias una consagración a la santa faz y una oración para sí misma en fin dice su hermana Paulina Sorinés de Jesús creo que fue ella quien después de su muerte inspiró a Sor Genoveva el perfecto trabajo ejecutado por esta de la santa faz según el santo sudario de Turín reproducción tan conocida ahora que muchas veces se llama la santa faz del carmelo delicio diversos empleos en la comunidad refiere Sorinés de Jesús ejerció varios empleos en la comunidad desde su entrada en el monasterio fue agregada a la ropería durante nueve meses después de su toma de hábito al refectorio durante dos años y luego a la sacristía hasta el mes de junio de 1892 a partir de esta fecha se ocupó de diversos trabajos de pintura fresco del oratorio manteles de altar y estampas que se vendían para afuera durante este tiempo fue nombrada tercera de la depositaria a quien asistía cada vez que los obreros entraban en el convento en las elecciones de 1893 fue nombrada tornera sin dejar sus ocupaciones de pintura en marzo de 1896 fue adscrita de nuevo a la sacristía acababa de tener su primer vómito de sangre y al caer gravemente enferma se la retiró de este oficio fue entonces cuando obtuvo que se la pusiera en la ropería como auxiliar de una pobre hermana neurasténica y en este puesto permaneció hasta el agotamiento de sus fuerzas le hubiera gustado mucho ser enfermera por las numerosas ocasiones que hubiera tenido de practicar la caridad pero su deseo nunca se vio realizado el 8 de julio de 1897 se acostó en la enfermería y allí murió el 30 de septiembre de 1897 su hermana Inés de Jesús al ser elegida priora a sus 31 años el 20 de febrero de 1893 siguiendo la costumbre nombró a la madre María de Gonzaga como maestra de novicias pero colocó a Teresa como su ayudante aunque en realidad lo hacía todo ella en este oficio consideraba a las novicias como sus hijas o sus ovejitas eran cinco novicias que estaban a su cargo su hermana Inés certificó en el proceso a propósito de las novicias me dijo un día hecho a diestra y siniestra a mis pajarillos los granos buenos que Dios deposita en mi mano para ellos y luego que sea lo que quiera no vuelvo a ocuparme más de ello la misma sor Teresa dice con frecuencia me dicen las novicias tenéis respuesta para todo creía poneros esta vez en un aprieto de donde sacáis las cosas que decís las hay tan cándidas que creen que leo en sus almas porque alguna vez les he prevenido diciéndoles lo que pensaban a veces con una sencillez que me encanta me cuentan todas las luchas que provoco en sus almas todo lo que les desagrada de mí me hablan en fin sin reparo alguno con entera libertad como si se tratase de otra persona y no de mí pues saben que obrando así me causan un gran placer verdaderamente más que un placer es un festín delicioso que me llena el alma de gozo no puedo explicarme como una cosa que disgusta tanto a la naturaleza pueda causar tanta dicha si no lo hubiera experimentado no podría creerlo un día en que deseaba particularmente ser humillada una novicia se encargó también de satisfacerme que enseguida pensé en Semeí maldiciendo a David segunda de Samuel 16 5 y mi alma saboreó deliciosamente el alimento amargo que tan abundantemente se le servía lo cierto es que las novicias la querían mucho y tenían tanta confianza en ella como para decirle los defectos que le encontraban y la admiraban porque ciertamente muchas veces conocía sus problemas sin que se los dijeran por una luz especial que recibía de Dios además de cuidar de las novicias se dedicaba a pintar pintó la pared que rodeaba el sagrario del oratorio de las enfermas al lado de la capilla entre los doce angelitos que vuelan en torno al santísimo sacramento había un niño dormido junto al sagrario Teresa lo pintó así pensando en sí misma durmiendo en la oración al lado de Jesús vida en comunidad a lo largo de sus años de vida religiosa se esforzó en llevar una vida sacrificada y llena de caridad para con todas las hermanas según cuenta Sorinés de Jesús me confesó que en los comienzos de su vida religiosa había creído obrar bien por imitar a los santos ingeniéndoselas para volver insípidos los alimentos pero después de mucho tiempo me dijo abandoné esta manera de obrar cuando la comida responde a mi gusto bendigo a Dios cuando por el contrario es mala entonces es cuando acepto la mortificación esta mortificación no buscada me parece la más segura y la más santificadora un día un día después de haber llevado durante mucho tiempo una crucecita armada de puntas se le produjo una herida que se agravó y al fin hubo de hacerse curar decía en esta ocasión ya veis que las grandes penitencias no están hechas para mí Dios quería llevarla por un camino de sencillez para que todos pudieran seguirla aún los más pequeños por eso decidió no hacer sacrificios por su cuenta sino ofrecer con amor los pequeños sacrificios de la vida diaria por ejemplo cuando la acusaban sin razón cuando le daban de comer las sobras que nadie quería especialmente recordará entre otras cosas una tortilla dura como una suela de zapato también ofrecía a Jesús el sonreír a las hermanas más desagradables el doblar las capas que dejaban olvidadas las hermanas prestar pequeños servicios siempre que podía aunque no le correspondiera muchas veces debía hacerse violencia interior para obrar con caridad con las hermanas o para cumplir alguna obediencia pero así iba purificando su amor haciéndolo todo por amor a Jesús veamos algunos detalles concretos de caridad dice Sorinés de Jesús en una ocasión la sierva de Dios me confió la lucha íntima y vivísima que hubo de sostener a propósito de una lamparilla que le habían mandado preparar para la hermana y el resobrino de la madre María de Gonzaga porque los parientes de esta madre priora contrariamente a nuestras costumbres venían con harta frecuencia unos u otros a alojarse en el edificio exterior de las hermanas torneras el diablo me dijo me tentó violentamente de rebeldía no solo contra la lámpara que me hacía perder un tiempo precioso sino también contra la conducta de nuestra madre que supeditaba parte de la comunidad al servicio de su familia y toleraba para los suyos lo que nunca habría permitido para las familias de las demás hermanas pero me di cuenta de que estaba a punto de ofender a Dios y le pedí la gracia de calmar la tempestad que se había levantado en mí realicé un gran esfuerzo sobre mí misma y me puse a preparar la lamparilla como si esta estuviera destinada a alumbrar a la Santísima Virgen y al niño Jesús puse en ello un cuidado increíble sin dejar la menor motita de polvo entonces mi corazón se apaciguó y me hallé en la disposición sincera de prestar servicios durante toda la noche a los parientes de nuestra madre si me los hubieran pedido la misma Sor Inés añade con ocasión de la muerte de la madre Genoveva fundadora del Carmelo del Isio nuestros familiares y los obreros del monasterio enviaron muchos ramos y coronas Sor Teresa los estaba colocando como mejor le parecía alrededor del ataúd cuando Sor X que la observaba exclamó toda disgustada ah que bien sabéis poner a la vista las coronas enviadas por vuestra familia y dejar atrás en la última fila los ramilletes de los pobres a esta observación tan penosa escuché la siguiente respuesta llena de dulzura os lo agradezco hermana tenéis razón dadme la cruz de musgo enviada por los obreros la colocaré delante a partir de ese día me lo confesó más tarde Sor X dicha religiosa apreció a la sierva de Dios como a una santa parecía sentir un cariño particular por las religiosas que podían hacerla sufrir y buscaba preferentemente su compañía su hermana mayor María del Sagrado Corazón me manifestó repetidamente su asombro e incluso su pena se diría que a esa religiosa que tanto le desagrada la ama más que a mí que he sido sin embargo como una madre para ella en la recreación nunca buscaba de una manera especial la compañía de sus tres hermanas carnales carmelitas como ella iba indistintamente con cualquier religiosa con mucha frecuencia conversaba más gustosamente con las que se hallaban solas y abandonadas Sor María de la Trinidad declara nada le costaba soportar tanto como ver que se ocupaban de ella confiaba su estado a Dios esto le bastaba una noche me contó la enfermera vino a ponerme una botella de agua caliente a los pies y tintura de yodo en el pecho yo estaba consumida por la fiebre al someterme a tales remedios no pude por menos de quejarme a nuestro Señor Jesús mío le dije sois testigo de que estoy ardiendo y me traen todavía calor y fuego ah si en lugar de esto tuviera a mi alcance medio vaso de agua Jesús mío vuestra hijita tiene mucha sed sin embargo se siente dichosa de hallar la ocasión de que le falte lo necesario a fin de parecerme mejor a vos y de salvar almas a poco la enfermera me dejó y se fue y no contaba ya con volver a verla hasta el día siguiente por la mañana cuando con gran sorpresa mía volvió algunos instantes después trayendo una bebida refrescante oh qué bueno es nuestro Jesús qué dulce es confiar en él su hermana Sorgenoveva recuerda acababa de vomitar el viernes santo de 1896 aquel día se le permitió ayunar a pan y agua y dedicarse a los fatigosos trabajos de limpieza manifestaba tanta alegría que nadie se cuidó de ella no se la dispensó de las tareas comunes coladas y otras hasta el último periodo de su enfermedad acudía ardiendo de fiebre a la colada al tendedero con la espalda y el pecho desgarrado por los vejigatorios con las ampollas sin curar aún me parece estar viéndola después de una asistencia médica en la que le habían aplicado en el costado 500 botones de fuego yo misma los conté la misma Teresa refiere a algunos casos en su autobiografía un día estaba en el lavadero en frente de una hermana que me salpicaba de agua sucia la cara cada vez que golpeaba los pañuelos contra su banca mi primer impulso fue echarme para atrás y enjugarme el rostro a fin de hacer ver a la hermana que me asperjaba que me haría un gran favor obrando con más suavidad pero enseguida pensé que era bien tonta al rehusar unos tesoros que tan generosamente se me daban y me guardé de manifestar mi lucha interior me esforcé por sentir el deseo de recibir en la cara mucha agua sucia de suerte que acabó por gustarme aquel nuevo género de aspersión y me prometí a mí misma volver otra vez a aquel sitio afortunado en el que tantos tesoros se recibían ya veis madre amadísima que soy un alma muy pequeña que solo puede ofrecer a dios cosas muy pequeñas y aún me sucede muchas veces dejar escapar algunos de estos pequeños sacrificios que tanta paz llevan al alma recuerdo un acto de caridad que dios me inspiró cuando todavía era novicia no fue cosa de importancia pero nuestro padre que ve lo secreto que atiende más a la intención que al tamaño de la obra me ha recompensado ya sin esperar a la otra vida era en los días en que sor san pedro iba aún al coro y al refectorio en la oración de la tarde se colocaba delante de mí diez minutos antes de las seis era necesario que una hermana se tomase la molestia de conducirla al refectorio pues las enfermeras tenían demasiadas enfermas y no podían ir a buscarla a mí me costaba mucho ofrecerme para prestar aquel pequeño servicio pues sabía que no era cosa fácil contentar a la pobre sor san pedro la cual sufría tanto que no le gustaba cambiar de guía sin embargo yo no quería perder aquella hermosa ocasión de ejercitar la caridad acordándome de que jesús había dicho lo que hicieres al más pequeño de los míos a mí me lo habréis hecho me ofrecí pues muy humildemente a conducirla y no sin trabajo conseguí que aceptara mis servicios por fin puse manos a la obra y era tanta la buena voluntad que me animaba que el éxito fue completo todas las tardes cuando veía a sor san pedro agitar su reloj de arena sabía que aquello quería decir vamos es increíble lo que me costaba sobre todo al principio tomarme aquella molestia acudía sin embargo inmediatamente y luego daba comienzo una complicada ceremonia había que mover y llevar la banqueta de una determinada manera y no de otra sobre todo sin apresurarse luego venía el paseo se trataba de seguir a la pobre lisiada sosteniéndola por la cintura yo lo hacía con la mayor suavidad posible pero si por desgracia ella daba un paso en falso enseguida le parecía que no la sostenía bien y que iba a caerse ay dios mío vais demasiado a prisa me voy a estrellar si yo entonces trataba de ir más despacio ella se quejaba pero vamos seguidme no siento vuestra mano me habéis soltado me voy a caer ah ya decía yo que erais demasiado joven para conducirme por fin llegábamos sin contratiempo al refectorio allí surgían nuevas dificultades había que sentar a sor san pedro y obrar hábilmente para no lastimarla luego había que recogerle las mangas también de una manera determinada y después quedaba libre podía marcharme con sus pobres manos deformadas echaba el pan en su escudilla como mejor podía no tardé en darme cuenta de ello y ya ninguna noche la dejaba sin haberle prestado también este pequeño servicio como ella no me lo había pedido mi atención la conmovió mucho y por este sencillo detalle que había buscado intencionadamente me gané enteramente sus simpatías y sobre todo lo supe más tarde porque después de cortarle el pan le dirigía antes de marcharme la más graciosa de mis sonrisas otra hermana de la comunidad tenía el don de disgustarme en todo no queriendo ceder a la antipatía natural me apliqué a portarme con dicha hermana como lo hubiera hecho con la persona a quien más quiero cada vez que me la encontraba pedía por ella a Dios ofreciéndole todas sus virtudes y todos sus méritos no me contentaba con rogar mucho por la hermana que era para mí motivo de tantas luchas interiores sino que procuraba también prestarle todos los servicios posibles y cuando sentía la tentación de contestarle de manera desagradable me limitaba a dirigirle la más encantadora de mis sonrisas ella ignorando en absoluto mis sentimientos hacia su persona nunca ha llegado a sospechar los motivos de mi conducta y esta es la hora en que está persuadida de que su carácter me resulta agradable un día en la recreación me dijo toda contenta estas o parecidas palabras quisieras decirme sor Teresa del niño Jesús que es tanto lo que os atrae en mí cada vez que me miráis veo que sonreís ah el que me atraía era Jesús escondido en el fondo de su alma Jesús que hace dulce lo que hay de más amargo le contesté que sonreía porque me alegraba verla sin añadir bien entendido que era bajo un punto de vista espiritual enfermedad de su padre una de las mayores pruebas que soportó nuestra santa fue la enfermedad de su padre cuando ella tenía seis años en 1879 Dios le hizo ver en una visión profética lo que sucedería más tarde ella lo cuenta así papá se encontraba de viaje desde hacía varios días y aún faltaban dos para su regreso serían las dos o las tres de la tarde el sol brillaba con vivo resplandor y toda la naturaleza parecía estar de fiesta yo me hallaba sola asomada a la ventana de una de las buhardillas que daban al jardín miraba de frente con el alma ocupada en pensamientos risueños de pronto vi delante del lavadero que se hallaba justamente de cara a un hombre vestido absolutamente como papá de la misma estatura y con el mismo paso solo que andaba mucho más encorvado su cabeza estaba cubierta con una especie de delantal de color indeciso de suerte que no me fue posible ver su rostro llevaba un sombrero parecido a los de papá le vi adelantarse con paso regular bordeando mi pequeño jardín inmediatamente un sentimiento de espanto sobrenatural invadió mi alma pero enseguida reflexionando pensé que sin duda papá había regresado y se ocultaba para darme una sorpresa entonces le llamé gritando con voz trémula de emoción papá papá pero el misterioso personaje no pareció oírme y prosiguió su marcha regular sin siquiera volverse siguiéndole con la mirada debí dirigirse hacia el bosquecillo que partí en dos la avenida principal esperaba verle reaparecer al otro lado de los grandes árboles pero la visión profética se había desvanecido todo esto no duró más que un instante pero quedó tan profundamente grabado en mi corazón que aún hoy quince años después conservo su recuerdo tan vivo como si tuviese todavía ante mis ojos la visión catorce años después dios mismo rasgó la tela del misterio me hallaba yo en la licencia con sor maría del sagrado corazón y estábamos hablando como de costumbre de cosas de la otra vida y de nuestros recuerdos de la infancia le recordé la visión que había tenido a la edad de seis a siete años de repente al referir los detalles de aquella escena extraña comprendimos las dos al mismo tiempo el significado de la visión si era papá quien yo había visto caminando encorvado por la edad era él llevando sobre su rostro venerable sobre su cabeza encanecida el sello de su gloriosa tribulación así como la faz adorable de Jesús estuvo velada durante su pasión así convenía que lo estuviese la de su fiel servidor en los días de su dolor para que en la patria celestial pudiera resplandecer junto a su señor el verbo eterno desde el seno de la gloria inefable reinando ya en el cielo nuestro querido padre nos alcanzó la gracia de comprender la visión que su reinecita tuvo a una edad en que no había lugar para temer una ilusión desde el seno de la gloria nos alcanzó el dulce consuelo de comprender que diez años antes de nuestra gran tribulación dios nos la mostraba ya a la manera en que un padre deja entrever a sus hijos el porvenir glorioso que les prepara y se complace en considerar por adelantado las incalculables riquezas que constituirán su herencia sor maría la hermana mayor de sor Teresa nos dice mi padre en un impulso de generosidad se había ofrecido como víctima y el señor al parecer aceptó su holocausto fue atacado por una parálisis cerebral y los últimos años de su vida fueron un largo martirio veamos los hechos el 23 de junio del año 1888 se produce un hecho que alarma a toda la familia el papá Luis Martín ha desaparecido todos se ponen a buscarlo pasan la noche en angustia al día siguiente llega un telegrama Luis Martín está en el Hover y pide dinero el tío Isidoro con Selena salen en su busca después de cuatro días de inquietud Selena encuentra a su padre en la oficina de correos de Abba está ya lúcido pero tiene una idea fija retirarse a la soledad y vivir allí como un ermitaño el 30 de octubre Selena con Lione y su padre van a Abba a despedir al padre Pichot que va al Canadá en este viaje el estado mental del señor Martín sufre una nueva recaída y se comporta como un niño el padre Pichot queda impresionado de su estado el 10 de enero de 1889 el día de la toma de hábito de Teresa Dios le regala un día hermoso y su padre puede asistir en la plenitud de sus facultades a los pocos días de la toma de hábito el 2 de febrero de 1889 el papá cae de nuevo en cama en su imaginación ve cosas espantosas matanzas batallas oye el cañón y el ruido del tambor se apodera de su revólver y no quiere separarse de él para defender a su familia el cuñado tiene que intervenir para desarmarlo y el médico decide que se le interne en la casa de salud el salvador el 18 de junio de ese año 1889 le hacen firmar un acta de renuncia a la administración de sus bienes su cuñado teme que llegue a arruinarse por su excesiva liberalidad hacia navidad Leónia y Celina que están en los Bisonet deciden repartir muchas de las cosas de la casa y asinden el contrato de arriendo quedan a vivir en casa del tío Isidoro yendo cada semana a visitar a su padre a Khan en el convento deben sufrir por algunas indiscreciones de algunas religiosas así lo refiere Sorinés de Jesús nuestra pena se veía con frecuencia avivada cruelmente por la indiscreción de las conversaciones que se tenían delante de nosotras un día en el locutorio escuchamos las cosas más duras sobre nuestro pobre padre se habló de él en términos despreciativos otras veces en recreación la madre priora comentaba abiertamente en nuestra presencia la enfermedad de mi padre hablando del régimen del establecimiento en que se hallaba de lo que los locos hacen o pueden hacer de las camisas de fuerza etcétera por su parte Sor Teresa alentaba en esos momentos a sus hermanas y les decía debíamos considerar esta prueba como una de las mayores gracias de nuestra vida ella decía que era nuestra gran riqueza el 12 de mayo de 1892 el señor martin vuelve al locutorio para ver a sus hijas está muy cambiado enflaquecido achacoso pero ese día su mente está lúcida y al despedirse les dice hasta el cielo esa será su última visita los primeros días está en la casa de los Gerin después se instala con Leónia Celina y dos empleados en la calle en la V no se le puede dejar solo hay que darle de comer y trasladarlo a todas partes pues ya no puede caminar así estará otros dos años más recibió la unción de los enfermos el 27 de mayo de 1894 y el 29 de julio murió Celina que estaba a su lado dice su mirada estaba llena de vida de gratitud y de ternura la llama de la inteligencia lo iluminaba por un momento encontré a mi padre querido tal como era hace cinco años Celina y Leónia después de la muerte de su padre Celina pide entrar en el Carmelo parecía algo imposible pues con ella serían cuatro hermanas y una prima en el mismo convento desde hacía mucho tiempo en el monasterio se hablaba con cierto desdén del clan Martin de las hermanas Martin como si fueran un grupo aparte Celina sin embargo pone todo de su parte el 8 de agosto de 1894 escribe al superior del Carmelo padre de la tuet para ser admitida aunque sea como hermana conversa no de coro la madre María de Gonzaga está a favor de su admisión pero Soramada se opone abiertamente al reforzamiento de las hermanas Martin de pronto casi milagrosamente todo se allana Soramada cede el padre Dulatuet afirma no oponerse y el obispo Monseñor Hugona da su consentimiento Celina entra de postulante el 14 de septiembre de ese mismo año quizás sea la primera vez desde los tiempos de Santa Teresa de Ávila que un Carmelo acoge cuatro hermanas de la misma familia quizás la misma santa fundadora se hubiera opuesto ya que el 22 de julio de 1579 escribía a la madre María de San José a Sevilla en ningún monasterio están bien tres hermanas juntas cuanto más en los nuestros que son de tan pocas lo cierto es que Teresa oró fervientemente al señor para que Celina pudiera entrar y el señor le concedió ese regalo escuchando su oración la madre priora le permitió a Celina llevar al convento su gran aparato fotográfico 1318 de objetivo Darlot con todo el material necesario para el revelado de esta manera en las fiestas profesiones y recreaciones pudo sacar fotos fue una gracia de Dios tener tantas y tan hermosas fotos de sor Teresita que han sido una bendición para sus devotos de todo el mundo por otra parte Teresa oraba mucho por su hermana Alionia el 7 de octubre de 1886 había ingresado en las clarizas de Licio pero el 1 de diciembre había regresado a casa en julio de 1887 ingresó en el convento de la visitación de Co pero regresó a principios de 1888 por tercera vez lo intentó en el mismo convento de la visitación de Co pero regresó a casa el 20 de julio de 1895 la familia se preguntaba qué sería de su futuro con sus 32 años pero Teresa le obtuvo de Dios la gracia de la perseverancia la misma Lionia llamada en la visitación Sor Francisca Teresa lo cuenta así por lo que a mí se refiere debo mencionar la visión profética que tuvo la sierva de Dios referente a mi vocación al abandonar yo la visitación tras un intento infructuoso de vida religiosa Teresa dijo a Sor María del Sagrado Corazón quien me lo refirió más tarde después de mi muerte haré entrar a Lionia en la visitación y allí perseverará entré en efecto el 28 de enero de 1899 hice mi profesión en 1900 y espero perseverar aquí hasta mi muerte de esta manera las cinco hermanas Martin fueron consagradas a Dios y vivieron para él hasta la muerte sus padres beatificados el 19 de octubre del 2008 podrán ahora sonreír desde el cielo con la corona de sus cinco hijas religiosas y una de ellas gran santa y patrona de las misiones acto de ofrenda al amor misericordioso dice Celina el 9 de junio de 1895 fiesta de la Santísima Trinidad Teresa recibió durante la misa una gracia muy señalada y se sintió interiormente urgida a ofrecerse como una víctima de holocausto al amor misericordioso al salir de aquella misa me arrastró tras de sí en busca de nuestra madre parecía enajenada y no hablaba por fin habiendo encontrado a nuestra madre que era la madre Inés de Jesús le pidió permiso para ofrecerse conmigo como víctima al amor misericordioso dándole al mismo tiempo una breve explicación sobre el asunto nuestra madre se vio apremiada no pareció entender muy bien de lo que se trataba y lo permitió todo tanta era la confianza que tenía en la discreción de Sor Teresa fue entonces cuando ella compuso el acto de entrega al amor que desde entonces siempre llevó sobre su pecho veamos ahora el texto definitivo oh Dios mío Trinidad bienaventurada deseo amaros y haceros amar trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia salvando a las almas que están en la tierra y librando a las que sufren en el purgatorio deseo cumplir perfectamente vuestra voluntad y llegar al grado de gloria que me habéis preparado en vuestro reino en una palabra deseo ser santa pero siento mi impotencia y os pido oh Dios mío que vos mismo seáis mi santidad puesto que me habéis amado hasta darme a vuestro único hijo para que fuese mi salvador y mi esposo los tesoros infinitos de sus méritos son míos os los ofrezco gustosa suplicando os que no me miréis sino a través de la faz de Jesús y en su corazón abrazado de amor os ofrezco también todos los méritos de los santos de los que están en el cielo y de los que están en la tierra sus actos de amor y los de los santos ángeles por último os ofrezco oh bienaventurada trinidad el amor y los méritos de la santísima virgen mi madre querida a ella le confío mi ofrenda rogándole que os la presente su divino hijo mi esposo amadísimo en los días de su vida mortal nos dijo todo lo que le pidierais a mi padre en mi nombre os lo concederá estoy pues segura de que escucharéis mis deseos lo sé oh Dios mío cuanto más queréis dar tanto más hacéis desear siento en mi corazón deseos inmensos y os pido confiadamente que vengáis a tomar posesión de mi alma ah no puedo recibir la sagrada comunión con la frecuencia que deseo pero señor no sois vos todopoderoso permaneced en mí como en el tabernáculo no os alejéis nunca de vuestra pequeña hostia quisiera consolaros de la ingratitud de los malos y os suplico que me quitéis la libertad de disgustaros si por debilidad caigo alguna vez que vuestra mirada divina purifique enseguida mi alma consumiendo todas mis imperfecciones como el fuego que todo lo transforma en sí os doy gracias oh dios mío por todos los favores que me habéis concedido en particular por haberme hecho pasar por el crisol del sufrimiento en el último día os contemplaré con alegría llevando el cetro de la cruz puesto que os habéis dignado darme en lote esta cruz preciosa espero parecerme a vos en el cielo y ver brillar sobre mi cuerpo glorificado los sagrados estigmas de vuestra pasión después del destierro de la tierra espero ir a gozar de vos en la patria pero no quiero amontonar méritos para el cielo quiero trabajar solo por vuestro amor con el único fin de complaceros de consolar a vuestro sagrado corazón y de salvar almas que os amen eternamente en la tarde de esta vida compareceré delante de vos con las manos vacías pues no os pido señor que contéis mis obras todas nuestras justicias tienen manchas a vuestros ojos quiero por eso revestirme de vuestra propia justicia y recibir de vuestro amor la posesión eterna de vos mismo no quiero otro trono ni otra corona que a vos oh amado mío nada es el tiempo a vuestros ojos un solo día es como mil años podéis pues en un instante prepararme a comparecer delante de vos a fin de vivir en un acto de perfecto amor yo me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso suplicando que me consumáis sin cesar dejando que se desborden en mi alma las olas las olas de ternura infinita que están encerradas en vos para que así llegue yo a ser mártir de vuestro amor oh dios mío que este martirio después de haberme preparado a comparecer delante de vos me haga por fin morir y que mi alma se lance sin demora al eterno abrazo de vuestro misericordioso amor quiero quiero oh amado mío renovaros esta ofrenda a cada latido de mi corazón un número infinito de veces hasta que habiéndose desvanecido las sombras pueda yo repetiros mi amor en un cara a cara eterno es oportuno anotar que la madre Inés de Jesús era priora en ese momento y le dio el escrito del acto de ofrenda al padre Limonier para que lo examinara a ver si había algo incorrecto el padre solo le pidió cambiar la frase siento en mí deseos infinitos por siento en mí deseos inmensos ya que ningún ser humano puede tener deseos infinitos por otra parte cuando dice en el acto de ofrenda señor no sois vos todopoderoso permaneced en mí como en tabernáculo no os alejéis nunca de vuestra pequeña hostia se refiere muy concretamente a tener permanentemente en su corazón la sagrada eucaristía es decir a Jesús vivo y resucitado realmente presente en este sacramento además al decir espero parecerme a vos en el cielo y ver brillar sobre mi cuerpo glorificado los sagrados estigmas de vuestra pasión hacer relación concreta a su deseo de tener en el cielo en su cuerpo glorificado las llagas de la pasión de Jesús para mejor parecerse a él la madre Inés de Jesús declaró así en el proceso estoy segura de que en esta oración la sierva de Dios pensaba en la permanencia milagrosa de las sagradas especies y no únicamente en la permanencia de la influencia divina que se produce sin mediar milagro por alguno en las almas fieles por otra parte en su acto de ofrenda ella apela en este punto a la omnipotencia de Jesucristo si deseaba los estigmas en el cielo era únicamente por amor para hacerse más semejante a su Jesús y darle con ello mayor gloria y si deseaba en la tierra el privilegio de la presencia real y permanente de Jesús en su corazón era también para estarle más unida y hacerse por lo mismo cada vez más capaz de amarlo este acto de ofrenda al amor misericordioso se lo propuso en primer lugar a Celina y a las novicias María de la Trinidad y María de la Eucaristía su prima y ella misma repetía este acto de ofrenda con mucha frecuencia para vivirlo y asimilarlo cada día más y mejor el demonio en la vida de Santa Teresita como en la vida de todos los santos el diablo con el permiso de Dios trató de ponerle obstáculos en su camino de santidad recordemos que ella misma consideró como obra del demonio la misteriosa enfermedad que tuvo a los nueve años igualmente consideró como una tentación diabólica la angustia que sintió la víspera de su profesión religiosa debiendo pedir consejo a la maestra de novicias y a la madre periora su hermana Selina Sor Genoveva manifestó una mañana al levantarme la encontré toda angustiada parecía empeñada en una lucha violenta y penosa me dijo ha sucedido esta noche algo misterioso Dios me pidió que sufriese por vos y lo acepté inmediatamente mis sufrimientos se duplicaron sabéis que me duele sobre todo el costado derecho pues bien de repente empezó a dolerme también el costado izquierdo y con una intensidad casi intolerable entonces sentí la acción sensible del demonio que no quiere que sufra por vos me agarra como con una mano de hierro me impide tomar el más ligero alivio para que me desespere sufro por vos y el demonio no lo quiere vivamente impresionada encendí un sirio bendito y poco a poco el demonio huyó para no volver más no podría nunca expresar lo que sentí al escuchar aquellas palabras la enfermita estaba pálida y como desfigurada por el sufrimiento y la angustia tuve la sensación de estar las dos envueltas en lo sobrenatural Sor María del Sagrado Corazón nos dice dos días antes de su muerte nos pidió agua bendita diciendo oh cuánto sufro no puedo hacer el menor movimiento me parece estar sujeta por una mano de hierro oh rogad por mí creo que es el demonio quien aumenta mis males para desesperarme no sufro por mí es por otro y él no lo quiere decía oh si supiera cuánto se debe rogar por los agonizantes creo que el demonio ha pedido a Dios permiso de tentarme por medio de un extremado sufrimiento para que llegue a faltar a la paciencia y a la fe crisis de fe fue probada por una espantosa tentación contra la fe que la asaltó dos años antes de su muerte y que no acabó hasta que acabó su vida estos ataques se dirigían particularmente contra la existencia del cielo la sierva de Dios no hablaba a nadie de esto por temor a comunicar a los demás su inexpresable tormento un poco más explícitamente se comportó con la madre Inés de Jesús en este punto pero fue solamente a través de algunas frases inacabadas hubiera deseado ardientemente hallar un confesor que la sostuviera en la lucha pero nuestro capellán estuvo a punto de turbarla manifestándole que su estado era muy peligroso consultó también al reverendo padre Godofredo según creo o tal vez a otro confesor extraordinario y siguiendo su consejo escribió con su propia sangre el credo en la última hoja del libro de los evangelios que llevaba constantemente sobre su pecho me dijo que había hecho actos de fe muy numerosos a fin de protestar contra estas impresiones funestas a pesar de la tentación su fidelidad y su fervor no disminuyeron en modo alguno era veraz cuando cantaba hablando de Jesús redoblo mis ternuras cuando se oculta a mi fe la misma sorteresa nos explica lo que vivió a partir de la pascua de 1896 Jesús me hizo comprender que hay verdaderamente almas sin fe almas que por el abuso de las gracias pierden este precioso tesoro fuente de las únicas alegrías puras y verdaderas permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas y que el pensamiento del cielo tan dulce para mí no fuese ya más que un motivo de combate y de tormento esta prueba no debía durar sólo algunos días algunas semanas sino que había de prolongarse hasta la hora marcada por Dios y a esa hora no ha sonado todavía quisiera poder expresar lo que siento pero ay de mí creo que es imposible es necesario haber caminado por este sombrío túnel para comprender su oscuridad sin embargo voy a intentar explicarlo por medio de una comparación me imagino haber nacido en un país cubierto de densa bruma nunca me ha sido dado contemplar el aspecto risueño de la naturaleza inundada de luz transfigurada por el sol brillante las brumas que me rodean se hacen más densas penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que ya no me es posible volver a encontrar en ella la imagen dulcísima de mi patria todo ha desaparecido cuando quiero hacer que mi corazón fatigado por las tinieblas que lo cercan descanse en el recuerdo del país luminoso al que aspira mi tormento se redobla me parece que las tinieblas apropiándose la voz de los pecadores me dicen burlándose de mí sueñas con la luz con una patria aromada con los más suaves perfumes sueñas con la posesión eterna del creador de todas estas maravillas crees poder salir un día de las brumas que te rodean adelante adelante gózate de la muerte que te dará no lo que tú esperas sino una noche más profunda todavía la noche de la nada esta crisis de fe duró hasta el día de su muerte afirma sorines de Jesús en lo más recio de sus tentaciones contra la fe me dijo ofrezco mis grandísimas penas para obtenerles la luz de la fe a los pobres incrédulos y a todos los que se alejan de las creencias de la iglesia por su parte la sierva de Dios siempre llevaba consigo el credo que ella misma había escrito con su sangre también llevaba siempre el santo evangelio para tenerlo siempre a su disposición gracias extraordinarias así como Dios permitió que el diablo la tentara y tuviera crisis de fe también tuvo algunas experiencias sobrenaturales ya hemos hablado de la visión profética que tuvo en su infancia sobre los futuros sufrimientos de su padre en su autobiografía nos cuenta un sueño sobrenatural en el que vio a la madre Ana de Jesús era el 10 de mayo de 1896 a las primeras luces del alba me encontré en sueños en una especie de galería había en ella otras varias personas pero alejadas a mi lado solo estaba nuestra madre de pronto sin saber cómo habían entrado vi delante de mí a tres carmelitas vestidas con sus capas blancas y sus grandes velos echados comprendí claramente que venían del cielo en el fondo de mi corazón exclamé ¡ah! cuánto me gustaría ver el rostro de una de esas carmelitas entonces como si mi oración hubiese sido escuchada la más alta de las santas se adelantó hacia mí al instante caí de rodillas ¡oh felicidad! la carmelita se levantó el velo o mejor lo alzó ligeramente y me cubrió con él sin la menor vacilación reconocía a la venerable madre Ana de Jesús la fundadora del carmelo en Francia su rostro era hermoso de una hermosura inmaterial no despedía resplandor alguno y sin embargo a pesar del velo que nos envolvía a las dos yo veía su rostro celestial iluminado por una luz inefablemente suave luz que el rostro no recibía sino que producía él mismo me sería imposible expresar la alegría de mi alma estas cosas se sienten y no pueden decirse varios meses han pasado desde que tuve este dulce sueño pero el recuerdo que dejó en mi alma nada ha perdido de su frescura de su encanto celestial aún me parece estar viendo la mirada y la sonrisa llenas de amor de la venerable madre aún me parece estar sintiendo las caricias que me prodigó al verme tan tiernamente amada me atreví a pronunciar estas palabras oh madre mía os suplico que me digáis si Dios me dejará todavía mucho tiempo en la tierra vendrá pronto a buscarme sonriendo con ternura la santa murmuró si pronto pronto os lo prometo madre mía añadí yo decidme también si acaso Dios no me pide algo más que mis pobres pequeñas acciones y mis deseos está él contento de mí el rostro de la santa tomó una expresión incomparablemente más tierna que la primera vez que me habló su mirada y sus caricias eran ya la más dulce de las respuestas sin embargo me dijo Dios no os pide ninguna otra cosa está contento muy contento después de acariciarme todavía con más amor del que jamás puso al acariciar a su hijo la más tierna de las madres la vi alejarse mi corazón estaba henchido de gozo pero me acordé de mis hermanas y quise pedir alguna gracia para ellas más ay me desperté oh Jesús ya no rugía la tormenta el cielo estaba en calma y sereno yo creía estaba segura de que existía un cielo y de que este cielo está poblado de almas que me quieren que me miran como a hija suya Sorines de Jesús nos informa me dijo que había comprendido por experiencia lo que era un vuelo de espíritu explicándome lo que entendía por eso me dijo si en el jardín varias veces durante la hora del silencio riguroso de la noche en el verano me he sentido sumida en un recogimiento tan profundo y mi corazón ha estado tan unido a Dios que ha suscitado dentro de mí con tanto ardor y al mismo tiempo sin trabajo alguno tales aspiraciones de amor que me parece que estas gracias eran lo que nuestra madre Santa Teresa llama vuelos de espíritu una noche en la enfermería me habló de otra gracia recibida en la gruta de Santa Magdalena en el tiempo de su noviciado gracia a la que siguieron varios días de quietud durante los cuales se encontró en un estado que ella describió así era me dijo como si hubiesen echado un velo entre mí y las cosas de la tierra estaba enteramente escondida bajo el manto de la Santísima Virgen no vivía ya en la tierra hacía todo lo que tenía que hacer realizaba mi tarea en el refectorio como si me hubieran prestado un cuerpo es muy difícil de explicar es un estado sobrenatural que sólo Dios puede conceder y que basta para desatar a un alma de la tierra por último la hice repetir en la enfermería lo que me había contado durante mi periodorato en 1895 acerca de su herida de amor he aquí sus expresiones o poco más o menos las anoté lo mejor que pude inmediatamente después de nuestra conversación fue pocos días después de mi ofrenda al amor misericordioso comenzaba en el coro el ejercicio del viacrucis cuando de repente me sentí herida por un dardo de fuego tan ardiente que pensé morir no sé cómo explicar este transporte no hay comparación que pueda hacer comprender la intensidad de esta llama del cielo me parecía como si una fuerza invencible me arrojase toda entera en el fuego oh qué fuego qué dulzura un segundo más y ciertamente habría muerto en fin madrecita mía añadió con sencillez fue lo que los santos experimentaron tantas veces conocimiento sobrenatural uno de los dones que recibió del señor fue el conocimiento sobrenatural de muchas cosas que sólo podía conocer por revelación divina veamos algunos casos sorinés de jesús declara viendo la sierva de dios la oposición que ponía la madre maría de gonzaga a la comunión diaria prometió que poco después de su muerte de la sierva de dios este favor sería concedido a la comunidad lo que se realizó en efecto hacia el fin de su vida presentía el bien que haría después de su muerte hasta parece que previó su propia glorificación por la iglesia voy a referir ingenuamente y sin comentarios sus palabras y sus actos la iglesia juzgará cuando derramaba lágrimas de amor me dejaba recogerlas en un paño fino a sabiendas de que no era para enjugar su rostro sino para conservarlas como un venerado recuerdo cuando le cortaba las uñas ella misma recogía los recortes y me los daba invitándome a guardarlos cuando le llevábamos rosas para deshojarlas sobre su crucifijo si caían algunos pétalos al suelo después de haberlos tocado ella nos decía no perdáis eso hermanitas mías más tarde haréis obsequios con esas rosas su rgenoveva le decía en los primeros días de septiembre de 1897 al verla moribunda sobre su lecho y pensar que aún los esperan en indochina iré iré dentro de poco si supierais que pronto realizaré mi viaje el 9 de junio de 1897 sor maría del sagrado corazón le decía que sentiríamos mucha pena después de su muerte ella contestó oh no ya lo veréis será como una lluvia de rosas el 23 de junio me mostró un pasaje de los anales de la propagación de la fe en el que se hablaba de la aparición de una bella señora vestida de blanco al lado de un niño recién bautizado me dijo con aire inspirado más tarde también yo iré así al lado de los niñitos bautizados el 1 de agosto del mismo año me dijo todo pasa en este mundo mortal hasta la pequeña Teresa pero ella volverá sor maría del sagrado corazón afirma poco antes de morir pensando que la íbamos a perder tuve un pensamiento secreto de desesperación este sentimiento estaba totalmente atenuado cuando entré un poco más tarde en la enfermería sin señal alguna de mi pena sin embargo al verme ella dijo inmediatamente no hay que llorar como hacen los que no tienen esperanza ocho días antes de su muerte dije a la madre Inés de Jesús fue a vos a quien ella escogió por madrecita desde su infancia no estoy celosa pero sin embargo yo también la eduqué y desearía que me tuviera el mismo cariño que a vos por la tarde estábamos las dos solas junto a su lecho nos miró con expresión profunda y dijo hermanitas mías vosotras sois las que me educasteis mi sorpresa fue grande al ver que respondía a un deseo que yo no le había manifestado sur marta de Jesús que era novicia certificó yo tenía una gran pena en mi alma y procuraba evitar hablar con sor Teresa para que no se diera cuenta de mi sufrimiento yo trataba de aparentar estar contenta pero cuál no sería mi sorpresa cuando me dijo tú tienes una pena grande ¿por qué no me la quieres decir? no era la primera vez que ella me revelaba lo que pasaba en mi alma en otras muchas circunstancias ella me dijo cosas que le era imposible saber si no estuviera inspirada por Dios una cosa que había en sor Teresa del niño Jesús y me impresionaba particularmente era que leía lo que pasaba en mi alma habiéndole preguntado cómo adivinaba el estado de mi alma me respondió he aquí mi secreto nunca os hago una observación sin antes invocar a la Santísima Virgen le pido que me inspire lo que mayor provecho puedo proporcionaros luego os confieso que yo misma quedo asombrada de ciertas cosas que os digo sin reflexión alguna por mi parte sé solamente que no me equivoco y que es Jesús quien os habla por mi boca Sor Teresa de San Agustín certificó Sor Teresa sufría mucho por estar privada de la comunión diaria que en aquella época no era costumbre en el monasterio hablando a su hermana María del Sagrado Corazón del sufrimiento que le causaba esta privación le dijo vendrá un tiempo en que el Padre Odierne será el capellán y dará la comunión todos los días en ese tiempo el capellán Padre Yuf tenía buena salud y nada hacía presagiar que el Padre Odierne pudiera ser el capellán pero el 15 de octubre de 1897 a los 15 días de la muerte de Teresa el Padre Odierne fue nombrado capellán del monasterio y estuvo muy feliz de darnos la comunión diariamente sin que nadie le hubiera manifestado ese deseo hacia el mes de agosto de 1897 unas 6 semanas antes de su muerte me encontraba cerca de su lecho en compañía de la madre Inés de Jesús y de Sor Genoveva de repente sin que ninguna conversación hubiera provocado esta frase nos miró con expresión celestial y nos dijo muy distintamente sabéis muy bien que estáis cuidando a una pequeña santa última enfermedad y muerte el Viernes Santo de 1896 tuvo su primera hemoptisis ella nos dice Jesús quiso darme la esperanza de ir pronto a verle en el cielo oh qué dulce es para mí este recuerdo después de haber permanecido en vela ante el monumento hasta la medianoche volví a nuestra celda pero apenas tuve tiempo de apoyar la cabeza en la almohada cuando sentí como un flujo que subía borboteando hasta mis labios no sabía lo que era pero pensaba que tal vez iba a morir y mi alma se sentía inundada de gozo no obstante como nuestra lámpara estaba apagada me dije a mí misma que era necesario esperar a que llegara la mañana para asegurarme de mi felicidad pues me parecía que era sangre lo que había vomitado la mañana no se hizo esperar mucho al despertarme pensé enseguida en que algo agradable iba a descubrir y acercándome a la ventana pude comprobar que no me había equivocado tuve el consuelo de pasar el viernes santo según mis deseos nunca me habían parecido tan deliciosas las austeridades del carmelo la esperanza de ir al cielo me volvía loca de contento llegada la noche de aquel venturoso día llegó también la hora de acostarse pero como la noche anterior Jesús me dio la misma señal de que mi entrada en la vida eterna no estaba lejos su hermana Sorines de Jesús manifiesta a lo largo de este mismo año le sobrevino una tosecilla seca el doctor de Cornier médico de la comunidad la examinó y su dictamen fue que por el momento no se trataba de nada grave solo prescribió unos tonificantes antes de terminar la cuaresma de 1897 cayó gravemente enferma se le aplicaron varios vejigatorios y se la sometió a fricciones con un guante de crin pero sin resultado satisfactorio perdió el apetito y a poco ya no pudo digerir nada todos los días a partir de las 3 de la tarde le sobrevenía una fiebre muy alta se le aplicaron repetidamente botones de fuego en el costado se la curó también con tintura de yodo el 6 de julio de 1897 le sobrevinieron nuevas hemorragias el doctor comprobó una congestión pulmonar muy grave y le prohibió todo movimiento recetando hielo sinapismos ventosas etc pasó una malísima noche sobre su duro jergón con fiebre intensa se sentía muy oprimida y era presa de un gran abatimiento abundantes sudores la debilitaban aún más dos días después el 8 de julio la bajaron a la enfermería desde el 1 de agosto las hemorragias se renovaron dos o tres veces al día y los ahogos fueron terribles aspiraba a éter pero la opresión era tan fuerte que este remedio no producía ya efecto alguno una fiebre ardiente la consumía todos los días la sierva de dios repetía una y otra vez que creía encontrarse en el purgatorio el 30 de julio recibió la extrema unción y el santo viático con una fe y una piedad admirables pidió perdón a la comunidad en términos tan conmovedores que las hermanas no pudieron contener las lágrimas todavía le quedaban por pasar dos meses de martirio en la tierra y los soportó con paciencia heroica había adelgazado tanto que en algunos sitios los huesos traspasaban la piel y se le formaron dos llagas muy dolorosas sufrió mucho en el costado y en la espalda y padeció una sed abrazadora que nada logró mitigar cuando bebo decía parece como si echasen fuego sobre fuego el 17 de agosto el doctor Laniale comprobó que los dos pulmones estaban alcanzados y no le dio más que unos días de vida el 22 de agosto fue presa de atroces dolores en los intestinos y los padecía sobre todo cuando tratábamos de sentarla para que disminuyese la opresión al sobrevenirle los ataques de tos que duraban horas decía entonces que le parecía estar sentada sobre puntas de hierro y nos pedía que rogásemos por ella oh madre mía llegó a decirme si no tuviese fe caería en la desesperación comprendo muy bien que los que no tienen fe se den la muerte cuando sufren tanto cuando tengáis enfermas atacadas de tan violentos dolores cuidad mucho de no dejar cerca de ellas medicamentos que sean veneno os aseguro que solo basta un momento cuando se sufre tanto para perder la razón el doctor de la comunidad alabó mucho su paciencia no deseéis conservarla en este estado dijo es horroroso lo que sufre pero qué ángel y qué sonrisa le veo siempre llegó a no poder respirar en absoluto sino lanzando de vez en cuando pequeños gritos durante las tres últimas horas de su agonía su rostro y sus manos se tornaron de un color rojo violado todos sus miembros temblaban y fueron tan abundantes los sudores que calaron el colchón la almohada y toda su ropa el 29 de septiembre víspera de su muerte el señor Abate Foucault vino a confesarla por estar enfermo el señor Abate Yuf confesor ordinario y me acuerdo de estas palabras que me dijo al salir de la enfermería qué alma tan bella parece confirmada en gracia pasó este día y la noche siguiente con grandes padecimientos fue esta la única noche que consintió en que la velasen en la mañana del día 30 permanecí junto a ella durante la misa estaba jadeante y sólo me dijo estas palabras mirando la estatua de la santísima virgen que le había sonreído en su infancia oh con cuánto fervor la he invocado pero es la agonía sin mezcla alguna de consuelo por la tarde se reanimó y no cesaba de rogarnos encarecidamente que pidiésemos por ella Dios mío decía tened compasión de mí vos que sois tan bueno Dios mío acepto estar sufriendo así durante meses si eso es lo que queréis de mí a las tres puso los brazos en cruz el cáliz está lleno hasta los bordes nos dijo no puedo explicarme lo que sufro a no ser por el extremo deseo que he tenido de salvar almas pero no me arrepiento de haberme entregado al amor hacia las cuatro y media adiviné por su repentina palidez que se acercaba el último momento toda la comunidad se reunió en torno a su lecho tenía tan fuertemente asido su crucifijo entre los dedos que costó mucho quitárselo después de su último suspiro su rostro y sus manos de una palidez mortal al principio se tornaron pronto de un rojo violado Sor Genoveva se adelantó para enjugarle el sudor que resbalaba por su frente ella le dio las gracias con tal sonrisa con tal mirada que nada que nada en la tierra podría comparárseles en belleza como la agonía se prolongase hacia las siete la madre priora despidió a la comunidad no voy pues a morir no es todavía la agonía suspiró la sierva de Dios a la respuesta de la madre priora de que tal vez le quedaban algunas horas de vida gimió como un corderito lleno de dulzura pues bien adelante adelante o no quisiera sufrir menos su respiración se hizo de repente más débil y más acelerada volvió a caer sobre la almohada con la cabeza inclinada hacia la derecha era el instante supremo resonó la campana de la enfermería apenas las hermanas se hubieron arrodillado en torno a su lecho pronunció distintamente su último acto de amor oh le amo dijo mirando a su crucifijo y un instante después Dios mío os amo creíamos que todo había acabado cuando súbitamente levantó los ojos unos ojos llenos de vida y de fuego en los que se pintaba una dicha que rebasaba todas sus esperanzas sor María de la eucaristía queriendo ver más de cerca aquella mirada que duró el espacio de un credo pasó y volvió a pasar una vela encendida por delante de sus pupilas sin hacerlas en manera alguna temblar era pues un éxtasis una visión del cielo duró el espacio de un credo eran las siete y veinte minutos entonces cerró los ojos y la blancura de su rostro que yo había observado durante el éxtasis se acentuó era la suya una belleza fascinante con una sonrisa que hablaba y parecía decir dios no es más que amor y misericordia sor amada de jesús sor María del sagrado corazón y yo Inés de jesús nos impusimos el deber de amortajar a la sierva de dios su rostro tenía una expresión infantil parecía tener doce años cuando estuvo vestida y acostada sobre su jergón como es costumbre en el carmelo antes del levantamiento del cadáver le pusieron en la mano una palma juntamente con su crucifijo y su rosario y colocaron muy cerca de ella sobre una mesita la estatua de la virgen milagrosa al día siguiente viernes se la llevó al coro donde fue expuesta frente a la reja hasta el domingo por la noche durante estos días sábado y domingo vino mucha gente a orar ante sus despojos mortales a tocar en ella objetos piadosos incluso alhajas debo decir sin embargo que tales hechos se repiten a la muerte de nuestras hermanas carmelitas es una costumbre popular el lunes por la mañana aparecieron señales de descomposición la sierva de dios aun siguiendo bella tenía las venas de la frente hinchadas y los dedos en su extremidad negruzcos no nos extraño pues repetidamente durante su enfermedad cuando las novicias le decían que sería conservada incorrupta ella afirmaba lo contrario y deseaba la disolución de su cuerpo a fin de que decía las almas pequeñas no tuvieran nada que envidiarle antes de cerrar el ataúd la madre priora cambió el crucifijo que la sierva de dios tenía entre sus manos por una pequeña cruz de madera se le dejó la palma el papel que contenía la fórmula de sus votos y una copia de su acto de ofrenda entierro la inhumación tuvo lugar el lunes día 4 de octubre sin ninguna manifestación extraordinaria la sierva de dios fue inhumada en el cementerio de la villa en un terreno que el señor querín nuestro tío acababa de comprar para las carmelitas la primera tumba que resultó ser la de sor Teresa del niño jesús se cavó al fondo del cercado en el ángulo derecho según se entra tenía una profundidad de 3.5 metros pues se pensaba colocar allí más tarde otros ataúdes sobrepuestos lo que sin embargo no se hizo su hermana sorgeno beba nos dice se puso sobre su tumba una cruz de madera con esta inscripción sor Teresa del niño jesús 1873 1897 la madre Inés de jesús que había pintado la cruz al principio había puesto en ella estas palabras muy lejos quiero llevar oh dios mío tu fuego acuérdate pero esta inscripción quedó borrada por descuido de un obrero que llevó la cruz cuando todavía la pintura estaba fresca la madre Inés de jesús vio en este hecho una indicación del cielo y reemplazó la inscripción estropeada por esta otra que desde entonces reza en la cruz quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra inscripción que no se había atrevido a poner antes por una exagerada discreción los restos de la sierva de dios fueron exhumados bajo en presencia del obispo de bayú el 6 de septiembre de 1910 y depositados no lejos de la antigua tumba en un ataúd de plomo los doctores francis laniel y de cornier hicieron las comprobaciones de rigor y de las comprobaciones y de las comprobaciones